¡Avanzamos! ¡Bien, buenos días, lucho! ¡Y por tu banoche! ¡Ajoya! Aunque la gente siga criticándome Paso la vida sin pensar en nada Aunque la gente siga criticándome Paso la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo un hermoso y lindo capital Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo un hermoso y lindo capital ¡Avanzamos, vamos, vamos, vamos! Aunque la gente siga criticándome Paso la vida sin pensar en nada Aunque la gente siga criticándome Paso la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo la vida bien asegura Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo la vida bien asegura Yo tengo mi capitán Y tú ya no tienes nada Pero mira, mira, mira Que sabrosa cumbia Que con ella está tomándote Yo tengo mi capitán Y tú ya no tienes nada Yo tengo mi capitán Y tú ya no tienes nada Pero mira, mira, mira Que sabrosa cumbia Que con ella está tomándote Yo tengo mi capital, y tú ya no tienes na' Yo tengo mi capital, y tú ya no tienes na' Mira, 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 que sabrosa copia Y yo tengo mi capital, y tú ya no tienes na' Pero mira, 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 que sabrosa la héroe Y yo tengo mi capital, y tú ya no tienes na' Y yo tengo mi capital, y tú ya no tienes na' Y yo tengo mi capital, y tú ya no tienes na' Y yo tengo capital, y tú ya no tienes na'